A una entrada Una entrada Esperando porque tú Te fijes en mí Mi cariño lo tendrás para siempre Solo seré para ti Una cosa solo quiero para mí Y es estar junto a ti Si tu amor No sé qué haría yo Estar toda la vida Esperando solo, 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 solo por ti Una entrada Una hora sola Que fácil se va Para decirte todo lo que yo siento Nunca te arrepentirás Una sola cosa quiero para mí Y es estar junto a ti Y es estar junto a ti Si tu amor No sé qué haría yo Está toda la vida Está toda la vida esperando solo, 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 solo por ti Una entrada Una hora sola Que fácil se va Para decirte todo lo que yo siento Nunca te arrepentirás No, 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 no Nunca te arrepentirás No, 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 no No, 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 no